El dúo juvenil DJ Prince presenta su nueva canción, Mi Declaración. Este es el ritmo del corazón. Es una canción que habla de amor, del colegio, para las personas que ustedes le quieren dedicar. Esta es la canción perfecta para que se la dediquen a la persona que les gusta. Vienen acá con todos los amigos, tratando de pasarla bien, aprovechando también las grabaciones como para disfrutar, para bailar, para saltar, y creo que este video va a tener muy buenos resultados. Una canción que cuenta lo que se vive dentro del horario de clases, lo bonito de compartir con los compañeros y amigos, el deporte, actividades artísticas, y así todo el derroche de talento de muchos de los niños de las ciudades de Tuluá que hicieron parte de esta producción, como la Academia Sensación Rumbera, BGA Danzarte y los colegios María Antonia Ruiz, Salesianos y Confandi. Como Academia de Baile siempre nos esforzamos mucho y es un gusto estar, en el videoclip de mi declaración de DJ Princess. Con la participación de 11 niños, ya de la categoría digamos que zona infantil, que fue donde hicieron un poco como en la parte coreográfica del video, y no muy contentos la verdad. Con esto, DJ Prince quiere estimular a los jóvenes a cumplir sus sueños a través de las diferentes actividades culturales, artes escénicas, música, canto y muchas más que se aprenden estando en el colegio para que cuando sean adultos lo puedan ejercer de manera profesional. A mí me gustó esta canción porque es muy bonita, podemos compartir con los demás y muchas cosas más. ¡Se la recomiendo! Va a haber mucha alegría en este video que estoy segura y esperamos que les guste. DJ Prince se afianza no solo en un género musical, sino en los diferentes ritmos que se mezclan para el gusto de sus seguidores, siempre tratando de dar un mensaje positivo y de paz. Los pueden seguir en todas las redes sociales como DJ Prince.